Mujeres, no está creando, no está creando, se dañó, o no, ahora sí, ok, ok, mujeres, estamos trabajando en el reto de los 45 días con Marimelta, la mujer del futuro, y estamos haciéndonos esta pregunta, ¿cómo ser una mujer productiva? Y hoy, en especial, en este día, que es el día número 10, queremos hablar de, descubre el método de la Escuela Cuántica MIA, descubre el método EQM, es un método, mujeres, que nosotros, con el pasar de los años, con el pasar, con la experiencia, hemos podido aprender este método, que obviamente nos va a servir para nosotros poder lograr ser unas mujeres productivas, que ese es el sentido de esto. Bueno, vamos a entender algo, y un método es lo mismo que una, que un sistema, es decir, que si tú aplicas paso a paso lo que yo te voy a decir, vas a lograr los mismos resultados que yo he logrado. Un método es parecido a una, digamos, a una receta, es una receta, cuando a uno le dicen, vamos a hacer, aplicas un vaso con agua, una cucharadita, eso es una receta. Lo mismo es el método de la Escuela Cuántica MIA, son pasos, son diseños que yo he podido, digamos, descubrir en el pasar de los años con la experiencia, y entonces eso es lo que yo te quiero dar, descubrir eso, descubre ese método. Bueno, vamos a descubrir el método, entonces me dice, un momento que está entrando personas, y hay que darle la bienvenida, hola a todas las mujeres que están entrando, ¿cómo están? Me pueden colocar el nombre de donde nos están viendo, si nos pueden colocar desde donde estás, vamos a descubrir este método, y me alegra mucho, bienvenida a todas estas mujeres del futuro que quieren ser unas mujeres productivas, eso es lo que estas mujeres quieren, hola, ¿cómo estás Ari? Gusto saludarte, Ana, bueno, Ada, todas ustedes, ok, bueno, vamos a enfocarnos en este método, es un método, entonces, este método de la rutina diaria, donde nosotros estamos trabajando por bloques, me ha otorgado varios poderes, eso es lo que me ha otorgado el método, me ha otorgado varios poderes, entonces me van a preguntar, Marín, ¿verdad cómo así que un simple método? Porque la verdad, ¡hola luz! ¡Qué emoción, qué gusto que estés en vivo, me encanta, me encanta que estés en vivo! Aquí voy a descubrir el método de la escuela cuántica mía, método ECMIA, mira, este método me ha otorgado varios poderes, yo soy una mujer poderosa, en primer lugar, hacer varios bloques, me da la libertad de liberar trabajo, tiempo, varios bloques, me da la libertad y se trabaja por niveles, es decir, yo, Marín Melda Cardona, soy una mujer que trabaja ocho niveles, ocho bloques diferentes durante el día, y al final del día, yo soy una mujer productiva, te quiero enseñar mi método, ¿ok? Entonces, tú vas a repartir en la parte espiritual, vas a repartir tus talentos, mujer, tú tienes talentos, las mujeres tenemos que trabajar los talentos, tenemos que, también tenemos amigos, también nos gusta divertirnos, nos gusta salir, igual nos gusta descansar, todo no puede ser trabajo y trabajo y trabajo y obsesionarnos con el trabajo, no, se necesita mínimo, y todas esas técnicas, es lo que yo enseño, mira, yo enseño cosas tan, yo te diría honestamente, tan simples, como la técnica de los dos minutos, y si supieras, las mujeres que están utilizando esa técnica de los dos minutos, cómo les ha servido, Marín Melda, no se me desenfoque, sígame con el tema, ok, ¿cuáles son los ocho niveles que toda mujer debe de manejar? debe de manejar el nivel espiritual, debe manejar el talento, debe de manejar el de los amigos, la diversión, debe descansar, usted mujer debe descansar, generar ingresos, mujer que no genere ingresos, no sé qué está haciendo en la vida, tiene que generar ingresos, es parte de su vida, tiene que hacer ejercicio físico, mujer que no haga ejercicio físico, ay Dios mío, qué les pasa a ustedes mujeres, mujer que no tiene familia, cómo que una mujer a estas alturas, me va a decir que no tiene hijos, que no se ha casado, que ningún hombre la quiere, que está sola, abandonada, triste, no, 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 eso ya, eso es del pasado, tiene que tener una familia y tiene que ser una mujer con compromisos, responsable, con compromisos, paga la luz, paga el agua, paga las facturas, paga todo, esto es ser una mujer madura, tiene tiempo para todo, yo he notado que uno de los mayores problemas que me dicen a mí es, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, y muchachas, si tenemos tiempo, lo que pasa es que no hemos dedicado el tiempo necesario para nosotros planear, mira, eso es lo que yo te quiero enseñar, obviamente esto es un reto, obviamente el cerebro va entendiendo y al principio de pronto dice uno, es que es mucho, es que es demasiado, es que no puedo hacer todo, es que precisamente esto es un método y vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar por bloques de tiempo y tú puedes empezar, yo lo hago con bloques de dos horas, hay personas que me dicen, María Emelda, yo dos horas no puedo, yo hago veinte minutos, pero por eso es importante que estés aquí en el reto todos los días, yo te voy enseñando partecitas por bloques de veinte minutos que es lo que yo estoy estableciendo en estos talleres, porque me he dado cuenta que tu mente está científicamente comprobado que tu mente solamente tiene atención por veinte minutos, una niña, un niño pequeño no presta atención sino veinte minutos y tú a pesar de ser una mujer que tiene un cuerpo de cincuenta y cuatro años, eres una niña emocional y por lo tanto te aburre, te cansa más de veinte minutos, entonces por esa razón yo he tomado la determinación de que este taller no va a durar sino veinte minutos. Ahí te di un tip, fíjate que en cada taller yo te doy tips, veinte minutos, acuérdate de la técnica de los dos minutos que es, si una tarea te demora menos de dos minutos, inmediatamente la vas a hacer ¿por qué? porque eso te sirve para no acumular ni estar escribiendo, no, usted simplemente lo hace y punto no tienes que, hola Raiza ¿cómo estás? no tienes que estar escribiendo que me falta esto que tengo que hacer esto, no, usted inmediatamente hace lo que le demore menos de dos minutos Otro, estamos en lo que yo te voy a enseñar, a mí me sirve mucho este reloj y en el método de la escuela cuántica mía utilizo muchísimo lo que se llama, esto que se llama el temporizador yo me pongo tiempos para hacer las cosas y cambiar la actividad mira, ya me levanté a las cuatro de la mañana mira, es que mi vida es un arco iris y yo quiero enseñarte que sea un arco iris me levanté a las cuatro de la mañana, ya hice un coaching porque estoy haciendo coaching a las cinco de la mañana porque hay mujeres que realmente tienen el compromiso y quieren tomar coaching a las cinco de la mañana porque me dicen, Marimelda, ¿usted cómo hace? me dicen por aquí me escriben, me escriben por acá y me dice ¿usted cómo hace para levantarse a las cuatro de la mañana? soy fan del temporizador, el tiempo como que se expande, claro mira, a mí me dicen muchas mujeres, me dicen toda mi vida me ha costado mucho madrugar me ha costado mucho trabajo madrugar toda la vida yo quisiera matar el despertador por la mañana eso me lo dicen y mucha gente, yo no sabía muchachas que mucha gente me sigue en las redes sociales y quieren que yo les haga coach precisamente porque yo soy madrugadora porque ellas me dicen yo no soy capaz usted tiene la energía de una mujer de 20 años y yo tengo 54 años ¿cómo hace? entonces yo por eso te digo descubre el método de la escuela cuántica mía y eso ya va a ser una algo que es una marca ESEMIA ESEMIA eso es un código para que tú puedas tener una vida mira, ir a la playa poder pasear liberar el tiempo esto me ha otorgado varios poderes este método me ha otorgado varios poderes y varios bloques que me dan la libertad de trabajar a ocho niveles eso es algo muy importante que tú tienes que entender en segundo lugar me enfoco en los resultados que obtengo obtendré en los próximos 45 días muchachas el día que yo entendí la importancia del reto en los próximos 45 días mujeres ustedes tienen que entrar a la escuela mujer usted tiene que inscribirse ahí en ese en ese en ese listado usted tiene que registrarse para que le llegue el correo coloque su correo ahí descargue esa guía descargue esa guía mujeres miren el día que yo me di cuenta sí aquí estoy leyendo sí mira tú puedes inscribirte ahí donde te pase ese suscríbete no lo encuentras dame un segundo yo te lo paso mira tú suscríbete acá mira aquí donde yo te voy a pasar esta donde dice descargar guía tú entras ahí si lo ves donde dice descarga guía tú entras ahí y te registras ahí estás ingresando a la escuela cuántica mía eso es gratis ahí no te estoy cobrando nada te estoy regalando una guía gratis para que tú puedas trabajar tus ancestros para que tú puedas trabajar el árbol generacional y luego de que tú haces eso empiezas a trabajar con esto de del método de la escuela cuántica mía entonces para seguir en segundo lugar me enfoco en los resultados que obtendré en los próximos 45 días mujeres yo voy al futuro a los próximos 45 días y yo te quiero enseñar cómo manejar el calendario es muy importante mujeres que ustedes escriban en el calendario físicamente no quiero que me escriban y me digan lo puse en la computadora porque en la computadora la mente le gusta materializar y estas son todas mis actividades yo tengo muchas funciones entonces yo voy al futuro y un viaje al futuro se va con el calendario ok tú vas al futuro con el calendario pero para no enredarnos mucho vamos y hacemos un viaje de 45 días en los próximos 45 días tú vas a tomar tu calendario físicamente así como yo lo tengo acá vas a buscar colores como el azul como el verde como el rojo como el morado como el amarillo como el naranjado y vas a planear y vas a plasmar en el calendario las actividades que vas a hacer pero con un objetivo muchachas Dios mío en es muy importante hacer viajes cuánticos en los próximos 45 días y todos van enfocados a ser una mujer productiva y yo no me voy a enfocar sino en cómo ser una mujer productiva y hoy voy a descubrir el método de la escuela cuántica mía y hoy voy a tener la técnica de los dos minutos y hoy voy a aplicar la técnica de los 20 minutos y hoy voy a hacer el bloque espiritual y hoy voy a hacer y todos los días todos los días usted enfocada yo hoy yo sé exactamente lo que tengo que hacer porque yo ya planeé hoy es martes 8 hoy tengo que hacer una foto promo hacer un carrusel educativo y tengo un coaching con Alicia yo ya sé que tengo que hacer y no todo el día hago coaching y no todo el día hago el promo porque ya me fui a caminar ya hice coaching ya me levanté ya caminé ya me bañé ya me vestí ya preparé el taller ya lo estoy dando ya va a quedar en el o sea voy planeando para no llenarme de cosas es muy importante que tú todos los días tengas cosas diferentes o sea no llenarte de una misma actividad durante todo el día sino que lo vas haciendo por días hay una frase que me gusta mucho y es ¿cómo se come un elefante? por pedacitos entonces mira que por pedacitos vamos haciendo esta parte ok es muy importante poner el resultado y en último lugar crear un nuevo hábito a nivel neuronal sintiéndote una mujer productiva es muy importante el resultado mujeres cuando usted activa este sistema de recompensas del cerebro me ha dado muchos beneficios y el haberlo aprendido me ha llevado a elegir a controlar los proyectos yo soy la que elijo y controlo todos mis proyectos y tengo muchos proyectos y tengo muchas cosas que hacer pero todas las llevo a cabo entonces más adelante en este reto te voy a te descubriré cómo funciona y creo cómo crear nuevas redes neuronales de productividad mujeres nosotros podemos programarnos para ser mujeres productivas el método escuela cuántica mía es un mapa de bloques que te va a a llevar a trabajar con enfoque cuántico abriendo tu tercer ojo a infinitas posibilidades y poder aprender a ver el futuro antes de que suceda mira la mujer inteligente puede ver el futuro y puede prevenir el peligro antes de que suceda el tonto ve el peligro lo ignora y sufra las consecuencias la mujer inteligente no la mujer inteligente ve el peligro y antes de que suceda dice espérate un momentito no ahí hay que hay que evaluar la mujer inteligente planea es preferible que usted se gaste un día planeando que no una semana sin saber qué va a hacer es mejor que gaste tiempo en planear que en hice como una loca por ahí con los ojos cerrados se me acabó el tiempo si profe yo antes estudiaba muchas horas y lo dejaba a los pocos días ahora voy con mis cursos poco a poco voy finalizando lo que empiezo y eso me pone feliz claro mira luz tú ya eres una mujer productiva has pasado por un proceso ya tienes enfoque cuántico ya puedes ver el futuro ya tienes tu ojo cuántico abierto a infinitas posibilidades bueno mujeres dije que este tema lo iba a tratar en 20 minutos y he cumplido mi meta soy una mujer muy enfocada y eso es lo que yo te quiero enseñar te quiero enseñar cómo abrir tu ojo cuántico a diferentes y a infinitas posibilidades pero esto es todo un proceso recuerda que tenemos un mastermind ahora hay uno que ese ya está el cupo está cerrado ya no va a entrar nadie más porque esa es parte de de mi técnica es si abrimos un mastermind solamente vamos a quedar esas que estamos porque he tenido experiencias donde entramos gente nueva y la gente nueva no entiende al ritmo que vamos las que empezamos en otro nivel y se enreda entonces por eso mejor prefiero tener poquitas mujeres pero bien trabajadas ese ya se cerró el de los siete pasos para la pereza ya se cerró ahora estamos trabajando en el próximo mastermind que empieza las finales de la semana a finales de este mes de septiembre estamos trabajando esto los cinco beneficios de ser una mujer madura si te interesa el tema házmelo saber y hablamos listo bueno mujeres ahora sí que estés muy bien chao cualquier cosa por favor esta hora esta media hora que me queda estoy disponible para las personas que están interesados en hablar conmigo en preguntarme estoy acá disponible listo bueno chao